Los colores del mundo y lo que tiene que ver en relación al Brexit. Hoy, seguramente los colores son blancos, rojos, azules y a ver de qué otros tonos. Laura, te escuchamos. Los colores del mundo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido Jaime. Pues esta mañana los colores del mundo se pintan, tú lo sabes, y tu programa ha estado pintado de los mismos colores de rojo, azul y blanco. La bandera británica, que bueno, ha estado los reflectores totalmente en estas últimas horas. Y después de esta decisión que de verdad sorprendió, porque hubo un momento, mi Jaime, que estaba así, pero muy, muy pegado el resultado, pero al final iba ganando la permanencia en la Unión Europea. Aquí, ahora, lo que sigue. Bueno, yo creo que ni los británicos, sobre todo los británicos que votaron por el sí al Brexit, es decir, vámonos ya de la Unión Europea, saben las repercusiones que van a tener tanto en su economía, la cuestión de movilidad dentro del bloque de la Unión Europea. Y justamente quiero comenzar con lo que un chavo, un chavo común y corriente, un chavo británico que votó a favor de la permanencia, resumió también lo que viene. Fíjate nada más, este joven escribió, el futuro de este país ha sido decidido por quienes no estarán aquí para vivir con las consecuencias. ¡Qué desastre! Pues sí, porque fíjense que aquí es interesante analizar ahora quién votó por quién. La mayoría, las personas mayores de más de 50 años, 60 años, fueron los que votaron a favor del Brexit. Y los jóvenes, el 75% de los electores, entre 18 y 24 años, votaron por la permanencia. O sea que, en general, los jóvenes británicos son pro-europeos. Ahora, pues sí se vienen broncas que tú lo has dado a conocer a lo largo de tu programa, sobre todo en la cuestión económica. Pero, pues, ¿qué te parece si hablamos de un posible sucesor, y quien ya levantó la mano, y es un personaje? Se trata de Boris Johnson. Ahorita hay una gran, gran, este, pues, desunión, la verdad, imagínense, prácticamente la mitad de los británicos son pro-europeos y la mitad de los británicos no. Ellos ahora sí que pintaron literal su raya. Tan solo el alcalde que acaba de llegar, bueno, que no tiene que haber mes y medio, que acaba de llegar a Londres, Sadiq Khan, él, lógicamente, está a favor de la permanencia de la Unión Europea, y él dijo, miren, aquí en Londres, que justamente en Londres votó por la permanencia, pues son bienvenidos todos los europeos. Lógicamente, el discurso de Boris Johnson, quien fue el principal que llevó esta campaña a favor del Brexit, pues ahora ya le echó el ojo al 10 Down the Street. Entonces, aunque él quiso tener un discurso como muy de hombre de Estado, y de reconocer sobre todo la labor de David Cameron, que el próximo octubre ya deja el 10 Down the Street, pues ya también él ya tiene puestos los ojos ahí. Pero fíjate que es interesante, Jaime. Oye, vamos a chismosear un poco, ustedes y yo, ¿a poco no tiene como que cierta similitud con Donald Trump, otro loco? ¿Y qué creen? Pues resulta que Boris Johnson nació en Nueva York, nació en Nueva York en 1964, igual que Donald Trump. Es, pues como muy polémico, igual que Donald Trump. Y ahorita, a ver si podemos hacer una similitud en las imágenes, que ahorita en este momento vamos a estar viendo en sus pantallas. ¿Qué tal el peinado de Boris Johnson, que tiene el pelo rubio casi platinado, blanco, y ya sabes, el mechón? Igual que Donald Trump. Así que estos dos hombres, fíjense bien, estos dos hombres, con diferencia de prácticamente un, no, de nada, de días, podrían llegar a dirigir una de las potencias más importantes. Por otro lado, Boris Johnson, quien ya le mira al 10 Down Street, que fíjense que él en su época también fue periodista, escribió para el Times, para The Telegraph, y en algún momento él fue hasta consentido de la, quien era la dama de hierro, Margaret Thatcher. Y por otro lado, pues Donald Trump, que de verdad, ojalá gane a Hillary por el bien de todos, podría llegar en noviembre a la Casa Blanca. Así que eso del Brexit, pues va a seguir algo, y un tema que vamos a seguir comentando aquí en tu espacio. Querido Jaime, que pasan una buena mañana y un buen fin de semana. Buenos días. Gracias a Laura Pérez Isneros, y sí, hay que estar muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir con las repercusiones del Brexit.